¡Eeeh! Es por el hecho de que cada quien tuvo un problema Dalid está con lo del doblaje Este Dax está con un problema de su teléfono Y creo que no va a poder mandarme lo del especial de Halloween o Día de Muertos Así que estoy con las manos atadas porque se fueron a la basura dos videos Que no van a poder subir en estos días Y Star-Lord pues se me hace que vamos a subirlo a lo mejor mañana Al menos que quiera grabar al rato No sé, dependerá, dependerá Pero ya se verá mañana Mañana es otro día oscuro Y tenebroso para los muertos ¿Qué les puedo contar en esta noche de Halloween? O Día de Muertos, tal vez porque ya son las 12 de la noche Ya lo estoy subiendo, lo están escuchando O simplemente están en su cama descansando No lo sé Pero veamos algo Hagamos un juego ¿Qué les parece si les cuento tres situaciones? No, dejémoslas cortas para que puedan descansar Dos Imaginen que están en un lugar Un simple, simple lugar Tranquilos Sin que nadie los moleste Tal vez son ya las 11 de la noche Están en el metro Transporte público Pero están en un lugar cerrado Un lugar donde saben que nadie les va a hacer daño Y que por ahí están los policías Si eres mexicano Sabrás que estás ahí en el metro Si eres de otro país Pues imagina algo parecido Como en el metro mexicano O algo así Estás ahí tranquilo Esperando tu transporte Yéndote a tu casa Pero escuchas un grito Ay, a lo mejor fue un policía que a lo mejor está viendo el partido Y está Otra vez escuchaste el grito Hmm Ese no es un gol Te lo aseguro que no es Ni tampoco una ventada de madre por el hecho de que perdió su equipo Está raro Está Estás oyendo el ruido Ya no son gritos Son ruidos Como de piedras O algo raro Como si alguien caminara por Lo que se conoce aquí Las piedritas Sería el tesontle Si Están pisando piedras Piedritas Tierra Entonces vamos por los vagones No viene todavía tu transporte Pero tampoco camina algo por ahí ¿Qué es eso a la distancia? ¿Una mujer? ¿Un hombre? Ah, parpadeaste Desapareció Es una lástima porque ahora está detrás de ti Siente su respiración Siente su mirar Para cuando voltees Ya no está Ya Se fue Desapareció Curioso, ¿no? Curioso y bastante 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 raro Estás imaginando cosas Ya empezaste con la esquizofrenia Tu trabajo No te está haciendo nada bien Y ya son las doce de la noche Sin que te des cuenta Ah, mira El metro O el transporte Que vas a tomar Ya llegó Ah, qué bien Qué bien Ya te puedes subir Y tranquilamente descansar Ah, mira No estás solo Hay cuatro personas más Una señora Con sus cosas del mandado Al parecer Otra persona que está oyendo música Al parecer es un señor de negocios O de una empresa Algo lo que sea La cuestión es que está bien vestido Y trae su audífono Escuchando a lo mejor Mini poppins O no sé Reggaetón Dependiendo qué gustos tenga Y otro señor igual Un poquito más mayor De traje Pues sí Simplemente está ahí Están ahí Pasa a la siguiente estación Se baja la señora Se va Pasa a la siguiente estación Se pasa la señora Digo, se pasa el señor Y se va La siguiente estación Espera ¿No eran dos señores? Ah, claro No lo viste No lo viste Salió de la otra puerta Que estaba atrás de ti Espera un momento Son las doce de la noche ¿Por qué hay gente afuera? ¿No deberían ya tomar Un transporte público? O sea, como un taxi ¿O no deberían tener carro a lo mejor? ¿Por qué el metro? El metro ya está ahora Está cerrado Ahorita que lo piensas ¿Dónde estás? Parpadeaste Sigues en donde estabas No has salido de ahí Otra vez ves a esa persona Está a lo lejos Te está viendo Te está temblando las manos Tragas saliva como puedes Llegó al transporte Te metes rápido Esperando que ya sean Son las once todavía Sí Solo lo soñaste Tu mente lo alucinó Te pusiste muy mal Y ahí está la persona Sentada al lado tuyo Esa persona está ahí Te está viendo ¿Qué crees que te haga? No lo sé Solo está ahí Sus pies Están llenos con tierra Como si hubiera caminado mucho Como si fuera una persona De la calle Pero su vestido Es una mujer Tiene un vestido Rosa Rojo No se distingue Está muy sucio Pero de abajo está como quemado No quieres verle la cara ¿Verdad? Sientes que te está mirando No puedes moverte Ahí está Ahí está Muévete Párate Vela Vela los ojos Vela Para que sus miradas choquen Sientes que su piel está fría Sabes que está fría Sabes que está muerta Sabes que está ahí No sabes lo que te puede hacer No sabes que es lo que quiere hacerte Ok, siguiente historia Vamos a dejarlos de aquí Vamos a con el siguiente ¿Qué? ¿Se quedaron picados? Pues lo siento Van a seguir con el siguiente Ahora pongámonos en una situación En su casa Sí, en la tuya ¿Estás solo? Mmm ¿Cuántas cosas haría yo Estando siendo solo? Pero ¿En esta época sería bueno Quedarse solo? No lo sé Puedes escuchar ruidos Sonidos Gritos Lamentos No, solo es mi vaso No te espantes No te espantes Solo Solo también un poco de café Sí Ahí está Sí, ahí está Tu televisión No te espantes No hay nada Estás solo en casa No hay nadie que te acompañe Solo estás tú Y tu celular Grabando lo que quieras Escuchando lo que quieras Viendo lo que quieras Con tal de que te distraiga Y que no pienses Que hay alguien contigo Que no se va a caer Nada de las De las Cosas donde tienes En tus platos No se va a cerrar No se va a cerrar Ninguna puerta No se va a oír Ningún grito No te espantes No te espantes Solo es la moto Que acaba de pasar afuera Si eres latinoamericano Es un carro No puede pasar No te espantes No te espantes Son solamente Gatos arriba Están ya sabes Haciendas deliciosa ¿Qué te puede pasar? Al menos Que se caiga Un vaso De tu estante Un vaso Que tú quitaste Y que ya no está ahí Empezamos Con las cosas Te empiezas A sugestionar Empiezas a creer Que soy fantasmas Solo fue tu estupidez De que estás dejando Las cosas En otro lado No te puede pasar nada Al menos Al menos Que no sea La primera vez Que te pase Curioso Curioso No es la primera vez Que te ha pasado esto Tal vez Hay algo Que te anda asustando ¿La niña muerta? Yo me la cogería Si fuera tú No, no es eso No es eso Es otra cosa ¿La mujer de hace rato? No Esa persona de ahí Ya no está Y estás a muy larga distancia ¿Qué tal si fuera Un tulpa? ¿Sabes qué es eso, no? ¿Sabes qué pasa Cuando te sugestionas? ¿Sabes qué pasa Cuando andas pensando En fantasmas Cosas de miedo Brujas Y cosas así? ¿Sabes qué es la sugestión? Un tulpa es sugestión Un tulpa Se alimenta De esa energía mala Esa energía Que tú tienes Y ese tulpa Se crea De un conjunto De personas Que crean O tienen Ese mismo miedo Imagina Imagina que un grupo De personas Le tiene miedo A la llorona Es obvio Que se va a crear Un tulpa Un tulpa Que va a tener La forma De esa cosa De ese ser Mmm Entonces ¿Se puede crear Un tulpa Con una sola persona? Tal vez sí Tal vez Tal vez Te has sugestionado Tanto Que hasta has tenido Miedo De quedarte solo En casa Tal vez Tus familias Piensan en eso Ese mismo tulpa Es el que está Ahí a lo mejor Mmm ¿Puedes oírlo? Ahí está Escuchándote Cómo respiras Escuchando Cómo tu corazón Late Más Y más Y más Pero descuida ¡Descuida! Son las 8 de la mañana No Espera ¿Estás alucinando Otra vez? Más bien Yo tuve la culpa Son las 8 de la noche Ah Pero con este cambio De horario Ya son las 9 Cada vez Oscurece más Cada vez más ¿Te está dando miedo Esto? Tal vez no No La más segura Es de que no No te está dando miedo Para nada No está sugestionándote Para nada Pero Será mejor Que duermas Mañana Será un día pesado Habrá niños pidiendo A lo mejor Calaverita La pandemia Tal vez no los deje Pero sería una buena oportunidad Para ver películas de terror O ver un anime de terror Sería bueno Pues ver School Days Sonidos No sé Una canción de música Un soundtrack O No 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 Ya te estás tapando Te aburrí Sí Era de esperarse Es la clásica historia ¿Verdad? Te duermes Estás acostado En tu cama Pero Tal vez no estás acostado Estás sentado Si estás sentado En tu cama ¿No sientes eso Que está debajo De tu cama? ¿Alguien que está rozando Tu pierna? Esa sensación Como cuando te da miedo Que sientes que algo Te está acariciando Punto de jalarte A ese sentimiento De placer Cuando te agarran Del pie Y sabes que ya es tu fin Que algo te va a jalar Algo tiene hambre Algo está ahí abajo No, tal vez ya te acostaste Sí, ya te acostaste Y esa cosa También se quiere subir Espero que estés ocupando Todo el espacio de tu cama Porque Dicen Aquí en México Que si no te acuestas O no ocupas Todo tu cama Aunque sea Una individual Algo se puede sentar O algo se puede acostar A tu lado Si estás acostado Y no se está ocupando Tu cama ¿No sientes Esa presión? Esa presión De que alguien Estás sentado ¿No escuchas Como el resorte De tu colchón Aprieta Como si algo Pesado estuviera ahí? Y no eres tú viejo Tranquilo En un momento Vas a dar un salto Sí Tu cuerpo Va a dar un salto Impulsivo Y le vas a dar La oportunidad De que esa persona Te esté viendo más No mires Abajo de tu cama En la parte de abajo No la mires Donde están tus pies No mires Ahí está Te lo aseguro Ahí está sentado Está viéndote Fijamente Esos ojos penetrantes Brillantes Pero ese cuerpo Pero ese cuerpo oscuro Ese cuerpo oscuro Te está Ese cuerpo oscuro Que no puedes ver Por la luz Está ahí No lo alumbres Con la luz Lo vas a hacer enojar No quieres Hacerlo enojar Y menos cuando Escucha su respiración Espero que descanses bien No mires detrás de ti Hacerlo enojar Hacerlo enojar Hacerlo enojar